Yo hace aproximadamente entre 6 y 7 años empecé a coleccionar carros y creo que tengo alrededor de 1050 carros mal contados. Tengo unos carros muy exclusivos, tengo otros carros que se pueden conseguir cualquiera, pero lo satisfactorio de esto es que cada carro que yo he querido es un carro que a mí me ha impactado y yo he querido. Empecé comprando carritos a escala 1.18, estos vehículos a escala 1.18 pues son grandes, son pesados, son metálicos, son carros de colores, son carros que tienen todos los detalles, sobre todo los en cara más grande tienen más detalles, a medida que los carros son más pequeños pues tienen menos detalle. Al mirar un carro a escala 1.18 tú le puedes ver todo, después ver la cabrilla, los pedales, el interior, el exterior, el motor, la suspensión, los rines y empecé a buscar por los series de mi niñez, entonces de mi infancia, entonces yo empecé a decir no yo quiero tener la camioneta de los magníficos, la camioneta de los cazapantasmas, el carro de los duques de hazard, el carro de las películas, de los monsters, pues tengo este carro y este que es un ataúd en forma de carro. Estos carros son de las series de las películas de batman, bueno las películas de jay bond, estos poquitos son ya a una escala más pequeña y yo quería tener el de lobo del aire, como este helicóptero ya no se consigue por ningún lado, yo mismo lo hice, lo estoy terminando, es un helicóptero en la forma de lobo del aire de la época, que más adictivo que las películas de Rápido y Furioso y que no como coleccionista no quiere tener uno o más vehículos de la película Rápido y Furioso. Una de las cosas más lindas de admirar en un vehículo son todos los detalles y qué mejor admirar un vehículo de los años 50. Primero porque serán vehículos grandes, bien bonitos, con mucho detalle, con mucha cosita, si tú no puedes mirar el stop, la línea, el bocet, la cabrilla, la silla, los cueros de espejo, los emblemas o embellecedores que llaman por otro lado, los boceles también que llaman. Es lo más lindo de admirar de un vehículo de los años 50. Las camionetas procuro tener también desde los años 40, 50, ya 60, 70, 80, más 90. Entonces tengo el de Nueva York, el de Londres, el de otro de Nueva York, este de Alemania, tengo así el de México, está el de Alemania, hay varios de Cuba. Es una satisfacción personal, es algo que uno puede como describir, es algo bonito que uno tiene ahí, creo que es algo, una edición muy sana, ¿no?